Con el objetivo de conectar Chile con trenes dentro del programa del gobierno 30-30, se realizó un recorrido para la comunidad de la provincia de Yanquihue, con una locomotora diésel para evocar la época dorada de los ferrocarriles que transitaban las vías del sur de Chile. Asistieron a parte del público autoridades y ejecutivos de la empresa EFE. Estamos muy contentos de cumplir con la comunidad, habiendo traído la locomotora D-160 para este recorrido patrimonial en el contexto del proyecto 30-30, donde hace fines de este año esperamos traer ferrocarriles como un servicio suburbano entre Yanquihue y Puerto Montt. Esto está dentro del contexto, como decía la delegada, del plan Trenes para Chile, llevar Chile a su mejor futuro, en donde estamos, por ejemplo, recientemente, se inauguró el tren hacia Pitruzquén, entre Temuco y Pitruzquén, se inauguró la parada en Quepe, se inauguró el tren a Padre Las Casas, se ha ampliado el tren en Bio Bio, en Coronel, en una serie de iniciativas por mandato del presidente Gabriel Boric, que llevan hacia Chile, hacia su mejor futuro. En ese sentido, la delegada presidencial de la región de los lagos, Giovanna Moreira, recalcó la importancia de este medio de transporte. Estamos en la comuna de Puerto Varas, iniciando lo que es para nosotros la celebración del mes del patrimonio, el día de los patrimonios, donde lo que estamos haciendo, junto a Ferrocarriles del Estado, la empresa Ferrocarriles del Estado, a la Municipalidad de Puerto Varas y la Municipalidad de Yanquihue, es invitar a la ciudadanía a un viaje en el tiempo, colocando en valor el patrimonio sobre la historia ferroviaria de la región. También en el marco de Trenes para Chile, donde todos ya saben que estamos avanzando de forma constante en el retorno del tren a la región de los lagos, a través del compromiso presidencial del presidente Gabriel Boric. Estamos iniciando la conmemoración del Día de los Patrimonios. ¿Qué mejor que hacerlo rescatando el patrimonio ferroviario del sur de Chile? El patrimonio ferroviario significa la conectividad entre las familias, el trabajo, el progreso y el desarrollo de los habitantes del sur de Chile. ¿Y qué mejor que hacerlo entre las comunas de Yanquihue y Puerto Varas, que es donde se está iniciando este tren de prueba? Los invitamos a participar de las actividades que se van a estar realizando. Ya tenemos más de 60 actividades inscritas en la región de los lagos, en el marco del Día de los Patrimonios, y además destacar la labor de EFE porque hoy día nos hace viajar en el tiempo, pero además estamos también pensando en el desarrollo del futuro, en el desarrollo de los habitantes, y qué mejor que hacerlo a través del tren, que es un proyecto también del presidente Gabriel Boric. Son muchos los recuerdos que se viven en las estaciones de los ferrocarriles. Historias de vida, trabajo y varias generaciones que dieron vida al ferrocarril que trajo conectividad y crecimiento a nuestra zona austral. Gracias por ver el video.